Hola amigos, aquí andamos, andamos paseando, andamos dando un paseo en el mall de Winnet, pero esto está desierto, bien, desierto, no hay gente, es más, los locales, miren, cerrados, 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 todo, antes era muy famoso este, este, este mall. Vamos a subir las gradas, me van a subir las gradas a mí, miren, aquí vamos, y miren que es solo este mall. Mami, ¿podemos ir otra vez, mami, me gusta? Mami, ha llegado a su destino, llegamos, vamos a entrar aquí, miren, a Macy's, miren que desierto, este es un mall supuestamente, pero miren, solo, solo, vamos a ver. Miren, aquí es donde supuestamente vamos a entrar, pero para entrar a esa tienda tenemos que bajar esas gradas, allá va Daniel, ve, allá va Daniel, vamos a bajar esas gradas. Miren, aquí es donde supuestamente, miren, aquí vamos a bajar esas gradas, que quiere ver, Daniel, a ver que quiere ver. Miren Seguimos bajando grados Y miren que desierto En un mall Pero es por lo que les digo Abrieron otro más grande Y pues Este lo están cerrando Lo están cerrando Han cerrado muchas tiendas Ahí está Aquí vamos a entrar A ver que miramos Aquí es donde están todos los perfumes 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 Perfume Perfumes Perfumes Perfume